Como unidad, si este 14 de febrero quieren dar un regalo bastante chévere o quieren auto-regalarse de algo, los invito a visitar las increíbles ofertas que Neva.com tienen disponibles para ustedes en el link que se encuentra en la descripción. Títulos como Baldur's Gate 3, Dragon Dogma, Hell Divers, Elden Ring, Diablo 4, Palwa y un montón de juegos más están a increíbles precios. Además, recuerda que puedes encontrar tarjetas de regalo para cualquier juego o plataforma y utilizando el link de la descripción apoyas inmensamente a este canal. Y probablemente estemos viendo una de las noticias más importantes para los usuarios de PlayStation. Parece ser que Xbox no será el único que se va a quedar con grandes cambios. Y es que gracias al último reporte trimestral de 2023 se han confirmado cosas bastante importantes. La primera es que no se va a ver supuestamente grandes exclusivos este 2024 sino hasta el próximo año y que posiblemente PlayStation esté entrando en su último ciclo de vida. Pero las noticias no terminan ahí. Lo más relevante de todo esto y que dado mucho de que hablar recientemente en redes sociales en las últimas horas es que PlayStation también está considerando ser multiplataforma con ciertos exclusivos. En específico con una plataforma. Así que bueno, vamos a platicar acerca de toda esta información. Como se podrán imaginar, está bastante interesante. Y claro, dado mucho de aquí a hablar porque sí, se especula que también como Xbox, PlayStation está en las últimas. Que de verdad en todo esto. Vamos a comenzar. ¿Qué bien, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren. Increíble. Y como ya sabrán, yo soy Iron y sean bienvenidos una vez más al canal. Y en esta ocasión platicando acerca de la verdad de que PlayStation está muriendo, de que no tiene exclusivos y que está en su último ciclo de vida. Y bueno, gente, ¿de dónde viene toda esta información y fuente de los deseos? Resulta ser que el presidente de Sony, Hiroki Totoki, ha dado múltiples detalles sobre los planes que está teniendo para la división de PlayStation y ha confirmado de entrada que no tiene preparado ningún lanzamiento para este 2024. Ahora, está hablando acerca de grandes exclusivos. Como puede ser God of War, como puede ser Spider-Man, como puede ser Horizon, como puede ser The Last of Us. Y también abro un gran paréntesis y motivo por el cual estás viendo imágenes de The Last of Us 2 en pantalla, es el hecho de que hay que considerar que supuestamente este año estaba previsto que saliera Facciones 2. Lo cual, algunos han justificado que fue una decisión bastante sabia por parte de NariDoc, debido a que ellos no se enfocan en juegos de servicio. Sin embargo, esto choca con las nuevas ideas que pueden llegar a tener en centrarse en juegos que den un mayor impacto y que puedan llegar a múltiples plataformas y específicamente en PC. ¿Por qué menciono esto? Gracias al lanzamiento de Helllivers 2, podemos confirmar que un juego de servicio multijugador es una excelente opción y además puede traer una muy buena recepción por múltiples usuarios. De hecho, esta es una de las principales, llamemos de así, metas u objetivos que está teniendo PlayStation en este momento. Resulta ser que en una serie de preguntas y respuestas con inversores, Totoki reveló que tiene en parte intención que PlayStation mejore sus ganancias y que necesita para esto llevar a otras plataformas ciertos exclusivos. Cabe aclarar que esto está en consideración, sin embargo, ya está previsto. Ahora, deja muy abierta la posibilidad de que ciertos juegos también lleguen a otras plataformas. Ahora, ¿esto significa que vamos a ver God of War en Xbox? Puede que sí o puede que no. No a corto plazo, pero sí en una estrategia de mediano o incluso largo plazo. ¿Y por qué menciono esto? Parte de la situación que están teniendo en PlayStation es el hecho de que los costos de consola ahorita son muy elevados y no pueden reducir ese precio. De tal forma que están limitando muchísimo hacia audiencia y de alguna forma hace que las ventas no sean tan grandes como en otros tiempos. Y es que de hecho el mismo presidente de Sony ha mencionado lo siguiente. En el pasado queríamos popularizar la consola, pero hay una sinergia en ello. Entonces, si tienes contenido propio sólido, no solo con nuestra consola, sino también con otras plataformas como computadoras, el contenido propio se puede desarrollar con múltiples plataformas y eso ayuda a mejorar las ganancias operativas. Básicamente, algo que está pasando tanto con Xbox como con PlayStation es que se están dando cuenta que el hecho de que mantengan ciertos proyectos exclusivos ya no está siendo remunerable porque al final de cuentas, lo que mencioné en el video anterior y creo que eso todos lo saben, no hay un gran margen de ganancias con respecto a las consolas, sino a los juegos. De tal forma que si tú empiezas a segmentar a tu público, no haces que esas producciones lleguen a tener el impacto de hace algunos años. Y es que miren, lo vuelvo a mencionar, antes era muchísimo más económico comprarte una PlayStation 2 o una Play 3 o una Xbox o una Xbox 360, ahorita comprarte una Series X o una PlayStation 5. De tal forma que desde ya el hecho de que estés segmentando a tu mercado gracias a esas exclusividades, genera que no haya las ventas necesarias para tus juegos. De tal forma que, probablemente está adicionando un poco enredado, la estrategia que ahorita va a estar tomando tanto Play como Microsoft nuevamente en un mediano o largo plazo es empezar a traer exclusivos más robustos a más consolas. ¿Será que estamos viendo el final de los exclusivos? Si me lo preguntas, creo que sí. Es el principio del fin. Y mira, esto puede sonar un poco dramático, pero siento que tiene bastante sentido. De alguna forma puedo considerar el hecho de que por muchos años esta estrategia funcionó. Sin embargo, ahorita se están dando cuenta que menos no significa más. Y creo que el punto clave que acabamos de mencionar en este video son los costos de producción para las consolas. Al ser más elevados, de alguna forma va a llegar el punto en el cual definitivamente ya no va a ser rentable que sigas sacando solamente tus juegos, que obvio también cada vez cuestan muchísimo más, simplemente para tus usuarios, por ejemplo, de Xbox o de PlayStation. De tal forma que pienso que ciertos pueden llegar a PC, que digamos, sabemos todos perfectamente que PC siempre van a ser los más ganones porque, bueno, grandes producciones pueden llegar a ellos. Sin embargo, puede ser un gran puente que empieza a conectar poco a poco con una estrategia más robusta de que juegos como God of War lleguen a Xbox o juegos como Gears of War lleguen a PlayStation. Ahora, dudo que llegue en día 1. Considero que pueden empezar a ser un tipo de, no sé, crossovers bastante interesantes. Si lo manejamos de alguna forma, The Last of Us 1, Remastered, pueda llegar a Xbox. No ahorita, en múltiples años más, siento que puede ser favorable de alguna forma. Pongamos el mismo ejemplo con Halo. Halo podría estar llegando para PlayStation. PlayStation, quizás no el próximo Halo que esté en desarrollo, pero sí quizás las anteriores entregas. Ahora, este camino sabemos que ya lo está recorriendo Xbox y no por nada. El día de mañana es un día muy ansiado para la comunidad de Xbox y de alguna forma para la comunidad de PlayStation en espera de qué planes tiene Xbox y que aclare si van a llegar ciertos exclusivos a PlayStation. Pero, como se los mencionaba, este camino lo está siguiendo Xbox y su objetivo es llegar a más personas a través del Game Pass. Precisamente el 4 de octubre del 2023 salió una nota en donde Microsoft esperaba alcanzar para el 2030 el número de 110 millones de suscripciones. Ahora, estos números podrían ser de alguna forma imposibles de cubrir con Xbox Series S y X, por lo cual, pues bueno, hay que tener en cuenta que estaban buscando llegar a plataformas como móviles, PC, los cuales, bueno, ya sabemos que están ahí, pero pues recientemente se ha nombrado muchísimo que podría llegar incluso a PlayStation. Así que no lo sé, gente. A mí me hace pensar que el fin de los exclusivos está cada vez más cerca. PlayStation podría empezar, claro, con PC y posteriormente, por qué no, con Xbox. Y si llegara a haber algún acuerdo de mutuo trabajo en el que Xbox traiga ciertos exclusivos a Play, pues Play va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que estos meses y probablemente estos años van a ser muy interesantes y vamos a ver quizás un cambio completo en la industria y los videojuegos y en el tema de las exclusividades. Pero bueno, gente, ¿ustedes qué opinan al respecto? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Ya que hemos llegado al final de este video, les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse al canal si es que no lo están, activar todas las notificaciones y dejarme saber en la caja de comentarios todas y cada una de sus opiniones. Sin más, recuerden que yo fui ahí, no les dejo estos videos y nos estamos viendo la próxima.